En el taller de artesanía Divino Niño, cuyos propietarios Jorge Luis Palacios y Amparo Prado, quienes con sus manos laboriosas y amor a la Virgen, elaboran imágenes religiosas, un negocio familiar con más de 10 años de experiencia. Bueno, este negocio se llama el taller de artesanía Divino Niño. Mi marido inició trabajando donde el profesor Freddy Ruhama, que ahí trabajaba él antes. Y de ahí él ya comenzó con su tallacito y así aprendimos nosotros. La principal materia prima que se utiliza en su elaboración es el yeso y agua, los cuales tienen que pasar una serie de procedimientos como mezcla, secado, pulido y pintura para un acabado perfecto. Se bate yeso y agua, se integra en el molde, se le dan unos golpecitos para que no le salga nada de bollo. El material que utilizamos solo es yeso, alambre a veces, cuando son piezas delicadas. Bueno, el segundo procedimiento es, digamos, primero, después del moldado es el secado, ¿verdad? Y después del secado venimos nosotros a recortar lo que es las imperfecciones que salen, después de que salen del molde y después a lijar para afinar. El proceso secado se dilata tal vez entre unos 5 o 10 minutos, ya por lo que nosotros lo estamos tocando para darle diferentes colores, porque si esto fuera pegadoso, tendríamos que esperar que secara para ver agarrar otras piezas, mientras que así él seque instantáneo por lo que le echamos ese polvo talco para que la pintura revuelta y seque rápido. Este negocio familiar se encuentra abierto desde las 8 de la mañana a 8 de la noche, con precios accesibles para el bolsillo, ubicado de la iglesia San Isidro 80 Baras al Sur, donde los atenderán como merecen. Nos lo sentimos satisfechos y de negocios porque es una celebración que lo choca con lo que nosotros hacemos, entonces nos satisfecho porque nos damos abasto y deseamos tener más manos para dar abasto y completar lo que todo el mundo celebre la imagen. Se acercan aquí al taller El Divino Niño, que queda situado en la iglesia San Isidro 80 Baras al Sur, donde elaboramos todo tipo de imágenes y a costos favorables. En estas celebraciones marianas no puede faltar en los hogares una escultura de la Concepción de María, para aquellos devotos que celebran las novenas y Purísima. Desde León, Dinamoreno, Red de Jóvenes Comunicadores.